¡Viva Santino! ¡Viva el ejército defensor de la soberanía nacional! ¡Viva! Nació el 18 de mayo de 1895 en un pequeño poblado del departamento de Masaya, que por aquel entonces se conocía como Villa Victoria, pero actualmente se llama Niquinomo. En un contexto político de revolución liberal, gobernado por José Santos Zelaya. El hermano, el amigo, el compañero que nos guió para que hoy Nicaragua goce de paz, goce de una restitución de derechos para el pueblo nicaragüense. De origen humilde, sus padres fueron Gregorio Sandino y Margarita Calderón. Vivió sus primeros años al lado de su madre. Posteriormente, se trasladó a vivir a casa de su padre, donde se crió hasta su juventud. En 1920 salió de Nicaragua, comenzando su peregrinaje por distintos países del área. Esto le permitió aprender un oficio y contribuyó a su madurez política. En México trabajó en compañías norteamericanas y se interesó en las ideas nacionalistas latinoamericanas, sus organizaciones y las luchas sindicales. Él, por razones, digamos, inesperadas, accidentales, tiene que salir fuera del país. Y fuera del país, además de que busca cómo trabajar laboral, aprende el oficio de mecánico, también absorbe todo el pensamiento de la época, toda la ideología o forma de pensamiento que existían. Y profundiza el liberalismo que él ya llevaba desarrollado por la línea familiar en el liberalismo nacionalista que había fundado el general José Santos Zelaya, que era opuesto a la intervención norteamericana. Desde muy joven se sensibilizó respecto a la intervención política, militar y económica que sufría el país desde 1909 por parte de los Estados Unidos. Siendo adolescente, en 1912, vio cómo arrastraban el cadáver del patriota Benjamín Celedón. No pasaba los 35 años cuando encabezó la lucha armada contra la ocupación y la intervención norteamericana desde 1927 a 1933, hasta obligar a los Estados Unidos a retirar sus tropas de Nicaragua. Sandino se proclama contra la intervención y con los hombres de su ejército se dirige hacia el norte e inicia en 1927 la guerra de liberación nacional, que podríamos llamarle porque es una lucha contra la intervención armada de los norteamericanos. Pero además Sandino define en sus cartas, en sus comunicaciones, a los Estados Unidos como un imperialismo. Que Sandino nunca olvidó que había que construir una Nicaragua para todos los nicaragüenses. Por su formación, Sandino imprimió a su movimiento un modelo ideológico en el que se conjugaron diversas doctrinas y concepciones del mundo. El aspecto ideológico él tiene como referente a Bolívar, que es el héroe de la independencia de nuestra tierra, de nuestra América, en el caso de Sudamérica. Él tiene como referente a Martí. Casualmente, cuando él nace, el 18 de mayo, Martí muere en dos ríos luchando por la independencia de Cuba. Y él se siente referente de esos héroes que habían luchado por la emancipación de nuestra América. Y ese es uno de los aportes que le hace a la lucha, que continúa por la autodeterminación. Tras su asesinato a manos del entonces general de la Guardia Nacional Anastasio Somoza, Sandino se convirtió en el referente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, legando el sentido de nacionalismo para la defensa de la soberanía nacional nicaragüense. Nos dejó un legado importante a las y los nicaragüenses, un legado de amor patrio, un legado de dignidad y de coro nacional, y que dejó como fruto, como principal resultado, pues nuestra libertad y la paz de la que hasta el sol de hoy gozamos en nuestra patria. Desde la Asamblea Nacional nosotros estamos saludando la vida de nuestro general Sandino, ratificando que seguimos trabajando unidos y fuerte por consolidar la paz y por consolidar ese legado que él nos dejó porque el nacimiento de Sandino significa el nacimiento de una nueva esperanza para el pueblo nicaragüense, esperanza de un país con dignidad, con tranquilidad, pero sobre todo sin injerencia extranjera. Hoy y siempre todos los nicaragüenses tenemos la obligación moral e histórica de conmemorar la vida y legado del general Augusto C. Sandino, quien es símbolo y bandera de las luchas de los pueblos del mundo que combaten la opresión, la explotación y todo tipo de dominio opresor interno o externo. ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino! ¡Viva Sandino!